Hola, soy YoAle y esto es una partida gameplay, no sé cómo llamarlo, como un poco más informativa sobre el futuro del canal o lo que sea. La verdad me es un poco raro ahorita estarle hablando a una audiencia como tal, porque no me imaginé conseguir una audiencia. Y pues bueno, quiero conseguir la versión alterna de EVE mientras les platico algunas cositas, ¿vale? Ya no me faltan tantos alternos, así que vamos a intentar conseguir la de Evelyn y ojalá y nos salga bien, así que vamos a darle. Y a ver, algunas cosas, obviamente no puedo, me cuesta bastante trabajo sacar videos así tan editados como siempre de a diario, ¿no? Porque pues tengo, soy un estudiante y tengo cosas que hacer, entonces me gustaría, o sea, sacar esos videos una vez a la semana. Y si puedo, traerles uno de estos gameplays, los intentaré editar, obviamente, donde les informo un poco el estado del canal y platicamos un poquito, ¿no? Me desahogo de cualquier cosa que me pase. Y todo esto, pues sin un guión, ¿no? Porque, pues la verdad... ¡Au! ¡No! Ok, ok, ok. Aún me cuesta un poco de trabajo esto. Todo esto sin un guión, porque si no, al final me termino complicando más de lo normal. Y pues no, pues no termina... Ese no es el plan, ¿no? Para estos videitos no cortos. Porque, pues es una partida de Isaac, ¿no? Pero sí videitos que no me deberían de costar tanto trabajo editarlos y subirlos. Y, pues, para que ustedes también tengan un... Algo, ¿no? O sea, si se quieren entretener viendo mis tonterías o lo que sea. Pues mira, aquí está esto. Y lo pueden ver, ¿no? Tantito. Y, pues, bueno... ¡Oh! ¡Fuck! ¡Me encerré! Aquí lo tenemos. A ver. A ver si no se me olvida algo. Comentar algo, porque me conozco y seguramente se me va a olvidar una que otra cosa. Así que, ok. Ok, ok, ok. Ahí, ya ve. Aquí habrá algo. Lo voy a poner aquí. ¡Aquí! ¡No! Lo puse muy allá. ¡Ah! Sirvió. ¡Uh! Ok. Nunca he sabido bien cuándo funciona esa cosa, la verdad. Pero, bueno. Así estamos, chicos. Eh... Ya se me ocurrirá qué más decir, ¿no? Si hay alguna otra cosilla, pues ya se los diré. En lo que va en el transcurso del video. Quiero mejor... ¡Ay, no más! Quiero ir mejorando ahí mi... ¡Oh! Ahí vienen unas horny bombs. ¡No! Bueno. Ya ni hablar. Vamos a ver si no muero. Intentemos no morir, ¿vale? Prioridad. Porque... Si no, sería muy triste tener que volver a grabar esto. Y... Creo que la prioridad de estos videos es de que... No me tarde mucho editando. O que no me tarde... No... No perder tanto tiempo. Porque... Pues me gusta hacer mucho de esos videos de... De... De lore de Isaac o... O... Tops. Lo que sea. Me resulta bien entretenido. Y me gustaría que ustedes también me dijeran... Si les gusta... Eh... Ese formato. O si quieren otras cosas. No sé. No sé, la verdad. Sé que no les gusta LOL. Pero... Yo lo seguiré subiendo. Porque a mí me gusta subir mis pendejadas de LOL. Así que... Lo siento, chicos. Pero... Pues el Isaac siempre va a estar aquí, ¿no? Eso sí. Delay siempre va a estar en el canal. Así que... Por eso no se preocupen. No dejaré de subir a Isaac. Así... Bueno... Sobre todo esas... Esos videos más editados, ¿no? Ahí está una... ¿Dónde estará la otra? Yo creo que está aquí. Si no... Chingo a mi madre si no está aquí. ¡A cuevo! ¡Yay! Ok. Eh... Quiero final... True Ending con Evelyn. Así que... Evitaremos cuchillo. O sea... Podríamos irnos por el camino del cuchillo. Si... Si es que... Vamos muy bien, ¿no? O sea... Bueno, nada más por la parte del espejo. Para conseguir doble... Doble ítem de la pelea. Pero solo si vamos bien. ¡Uh! Esto me gusta. Siempre me ha gustado ese ítem. Me parece muy... Muy acá. Porque te da tres corazoncitos de vida. Y eso está muy bueno. Muy rico, la verdad. Vale. Ah... No tengo bombas. Así que, bueno. Ni pedo. Y... ¡Uy! ¡Ay, sí es cierto! Ahí está. Me hubiera esperado tantito. Pero, vale. Tenemos vida. O sea, podemos hacer pacto. O... Irnos a pactos de ángeles. La verdad. Los pactos de ángeles. Me están gustando más de lo que antes me gustaban. Ya... Ya tienen un poco más de... De caché. ¿Saben? Ya me dirán en los comentarios que les parecen. O a lo mejor termino ignorado totalmente este video. No sé. Depende de cuánto... De cuánto... Retención vaya a tener este video. No tengo idea, la verdad. Pero pues yo de todos modos lo subo porque... YOLO. ¡Uh! Ahí está. Y... Quiero... Ok. Vamos a intentar matar a... A estos perroides. No. ¡Uy! A ver, por ahí... Nada. No me comí esa cosa. No. A ver si me dan otro corazón. No sé si... No me fijé si esto me bajó un corazón entero. O... Medio. Porque si me baja uno entero, pues... No likes. Cero likes. No, 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 no. Ah, huevos. Ah, sí. También... No sé... No sé si debería de hacerme un Instagram. O algo así. Para que podamos hablar más. Porque... No sé usar las historias de YouTube. Siempre... Me paso así un buen rato buscando las historias del YouTube. Y les juro que no... No... Soy incapaz de encontrar la opción que diga... Ah, sí. Aquí está el botoncito. Tú pícale y puedes subir una historia. No sé cómo se encuentra... Si alguien en los comentarios me puede decir cómo se sube una historia. Porque les juro que no... Estoy medio imbécil, la verdad. Y no lo encuentro. Así que si alguien me puede ayudar con eso... Pues se lo agradecería mucho. Ay, este vato se mueve rapidísimo. Pero también baja... Mi amigo el... El charquito este de sangre se lo bajó rápido. Vale. ¿Me gusta el marrow? Más o menos. Más o menos me gusta el marrow. ¿Qué basura? Mejor ni me hubiera metido. Es que tenía mucha vida, la verdad. ¿Nos metemos aquí a Donpur? No, no lo sé. ¿Tienda? No. Es que... De por sí mi computadora es mala. Me meto a Donpur. Y la grabación vale caca. Se ve bien fea. Ahorita quiero... Quiero seguir con mi... Bueno, terminando esta partida. Quiero ponerme a hacer el guión de... De la historia de... Bueno. Quería seguir como con las historias de los alternos. O como especificarlas. Es decir, Cain, ¿no? Cain, pues es el... Mató a su hermano Abel. Porque le dio envidia y así, ¿no? Entonces quiero... Quiero hacer una... Como que continuar con la historia. De eso. Y decir, ah, bueno. Y dar como una descripción de lo... De quién es Cain. Para Isaac y así. O sea, como que seguir con eso. Y ya... Darle... Darle una... Una definición al alterno. Y todas esas cosas. Me gusta. ¡Ay! ¡Pinches gusanitos! ¿Cómo? ¡Ay! Me quedan gordos. No me dejan narrar bien, chale. Puede ser eso. O mi obvia... Mi clara falta de habilidad. Cualquiera de esas dos cosas. Y así, chicos. He estado trabajando en esa cosa. Y estoy bastante contento con... Con el crecimiento del canal. ¡No! ¡Perdí el marro! Estoy muy contento con el crecimiento del canal. Pero... No me esperaba que creciera como... Tanto. Tan rápido. No sé. Es como... ¡Wow! ¡Oye! Tranquilo, viejo. Sí me impresiona bastante. Pero... Pues vale. Aquí estamos, ¿no? De algún modo yo seguiré haciendo aquí mi contenido. Aunque... Como que sí me sabe como... ¡Oh, por Dios! Me... Me... Como que digo que... Como ya somos más en este canal. Me da como pena... Subir... Como videos así. Y más gente lo ve. No me esperaba que tanta gente viera mi... Mis... Popos de videos. Entonces... Oye... Estoy contento, la verdad. ¿Hay algo aquí interesante? No. No hay nada. Y dije... Bueno, pues vuelvo del mercado. Vengo de... De comprar. Y pues... Y pues felices los cuatro, ¿no, chicos? Ok. 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 Muévanse. Pero me termino pegando. ¡Oh! ¡Oh! Va bien. Va bien la... La run. Nada más que siempre... Al final, por X o por Y... Termino arruinando la proptosis. Nunca... Nunca la uso bien. Y al final... Me hacen más daño del que me gustaría. A ver, lánzate, perro. Un poco más de velocidad de ataque. No, no me vendría mal, ¿eh? Bueno, un poco más un chingo. Pero bueno, estaría muy fuerte si tuviera toda la velocidad, ¿verdad? Aquí me cae un poco porque este gordito... Este gordito... Siempre me confío y me termina pegando. Entonces... Vamos a intentar que no me pegue. Sí, sí. Estaría muy bien que no me pegara. Oye, este... Este vato que deja su sangre... Me gusta más de lo que me gustaba antes. O sea... Deja un buen rastro. Un rastro chido. Deje eso. Ok, vamos. Ya sí, chicos. ¿Cómo ven? Tan, 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 tan... ¿Me arriesgo? ¿No me arriesgo? ¿Sí me arriesgo? Ah, no lo sé. Bueno, ya. Hola. Ah, no había nada. Qué basura. Perdí un corazón así. Ya gratis. Pero bueno. Sí, 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 sí. Qué horrible. No sé qué chingados acaban de hacer. Sí, a la chet. A ver si nos dan un pacto con los ángeles. Porque ya... Ya viene siendo hora, ¿eh? Ya. Au. Nada. Ay. ¡Aaah! Uf. Me quedan mal estos tipos. Son como... Oh, no. Somos bien buenos. Oh, pobre de nosotros. Pero al final andan molestando sacando moscas. Es como, no. Oye, amigo. No te quiero matar, pero me estás obligando a matarte. Oh, se ven más bonitas las guadañas ahora. Oh, speed up. Dos veces seguidas speed up. Wow. Uh. La esta del tarot. Me gusta la esta del tarot. Me gusta bastante. Luego la compro así como a lo wey. Y nunca hago nada con él. Con él, con ella. Creo que estoy medio... Medio y tío cada vez. Pero, ok. Judgment. Judgment es el que me da. ¿Los vatos estos? Si mato a estos me aumenta la probabilidad, ¿no? ¿O no? Sí. Me gusta cuando esa cosa explota y no explota en tu cara. Eso es bastante rico. Sí sale este vato. Uh. Pero esto me gusta. Mira. Mira qué bien. Uh. Rebota. Qué bonito. Te odio. Uh. Uh. Podría ponerme a buscar la habitación secreta. Pero me da pereza hoy. Así que no. Pasemos de eso. Un. No. No tuve suerte. Chale. Ok. Estuvo bien. Estuvo bien. Digo, también podría haber sido una insta kill a mamá. Ay. Huevos, 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 huevos. Huevos, huevos, huevos. O sea, como agarre vida por accidente. Uh. Esto. Aún. Esto aún combina con las cestas del tarot. No estoy seguro. Lo descubriremos. No estoy seguro si aún. Uh. Holy Light ahí salió. Muy buena. Vale. Dips 2. 33% es bajísimo. Pues a ver si puedo asegurar la. El pacto con cualquiera de los dos. Ah. Bueno, al menos el gusanito no te hace daño cuando estaba apareciendo. Wow. ¿Por qué me dio un bajón de FPS ahí? No entiendo. Pero bueno. Hola. Muere. ¿Muere? No, 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 no me pegues. Nos metemos nada. ¿Para qué? ¿Para qué, no? Hola tienda. Uh. 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 ¿Nos podríamos llevar esto? Nos llevamos esto. ¿Vale? Lo usamos en la habitación del jefe. Bueno. Yo preveo que. Que vamos a conseguir una habitación de. De los ángeles. Yo tengo fe en que lo vamos a conseguir. Y. Y ya. Si lo conseguimos. Nos conseguimos de. Doble ítem de los ángeles. Lo cual. Me vendría. O sea. Habría valido la pena. Si es que sale. Si no sale. Lloraré bastante fuerte. Blank rune. Esto podría ser una buena. What? Yo esperaba un poco más. La verdad. Pero esto podría venir bien para. Para el futuro. ¿No? Oh. Sí. No sé de qué tanto. Me podría servir esto. Pero. Ok. Vamos a ver. ¿Qué podemos lograr con la? Vaya. Bueno. También me quise arriesgar. Esto me pasa por menso. Nos llevamos. La polaroid. Y nos vamos de acá. Bueno. También. Los vendajes estos de. Lázaro. Bueno. Que si me moría. Podría revivir como Lázaro. Y ya me. Ah. Ya. Total. Vámonos de aquí. Me siento bien idiota. No pude aprovechar eso. Pero bueno. Uh. Hola. Oh. Qué menso. Bueno. Ok. ¿Me llevo la Kidney Stone? Es que está perra. Luego. O sea. El combo puede ser. Bastante brutal. La verdad. ¿Dónde dejé mi coronita? Me gustaría curarme un poco más. Pero creo que ya. Sí va a estar bien. Vamos a gastarnos lo que podamos. De nuestro dinero. O. Los matamos. Que tristemente. Recibieron un. Un triste. Destino. ¿No? Lo siento chicos. Vámonos. ¿Cuánto tiempo? 34 minutos. Voy a intentar editar esto. Para que no. Se coman tanto tiempo. De partida. Esta run. Así que bueno. Esperemos que salga bien. Es que no me salió. Gran cosa. Tuve mala suerte. Bueno. O tal vez jugué mal. Que creo que jugué mal. Así que. No merezco en sí ganar. Pero. Si gano. Estaría chido. ¿No? Que bueno. Aquí está lo que queríamos. Es bien emo. Ebe. Más gótica. Culona. Que nunca. Dios santo bendito. Venga. Una activa chida. O. El inner eye. Ese estaría bien. Vaya. Vaya. Pues. Ok. ¿No? Oye. Oye bro. Tranquilo. Tranquilo. Bueno. Bye. Aquí siempre me da el gol. El madrazo inicial. Entonces ya. Ya me voy acostumbrando un poco más. Al. A que me vaya a dar el madrazo. Esto. Siempre me cuesta trabajo esquivarle. Uy. Uy. Ok. Ok. Tú dispara. Tú dispara. Tú dispara. Uy. Uy. Holy light. Ah. No. No vi. No vi que me disparaste. Ok. ¿Vas a disparar? No. Au. Ya muérete. Por favor. Justo. Justo lo que no quería que pasara. Ja ja ja. Au. Bueno. Aquí estamos. Mira. Mientras no entre en su forma esa de. Como de aspas. Así que se pone todo pendejo a girar por toda la pantalla. Yo estoy contento con que permanezca así. Muérete. Uy. Ah. Mentrelleta. No. 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 Au. 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 Ya deja de hacer eso, güey. Ya muérete por el amor de Dios. Y cúrame. Dios. No creo ganarle. Ja ja. Ja ja. Venga. Ok. Ya no te cura. Perfecto. O bueno. No a full. Según yo sí te curaba. Pero a lo mejor son igual. Mis cosas. Todas raras. Y más fufas. Que me invento. O sea. Sí me curó. ¿No? O sea. Sí me curó. Obviamente. Pero. Yo quería más cura. Témanme. Lagazo. 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 ¿Se viene lagazo? Uh. Uh. Bueno. O sea. Me habría gustado. Que no me pegara. Obviamente. Pero. Oye. Dentro de todo. No te. No está tan. 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 Tan mal. Como podría haber pensado. Tan mal. Wow. Oye. Oye. Arañitas. Tranquilas. Tranquilas. Aquí siempre me pega. Siempre. Siempre. Uh. Ahora no me pegó. Qué buena suerte. Ok. 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 Estas larvas no te pegan. Ahora con este. Este al final. Siempre digo. Ah. Está bien güey. Este. Pero. Siempre me. Me termina pegando. Me cuesta trabajo distinguir. ¿Dónde va a lanzar su bombita? Ok. ¿Dónde vas a salir? Ok. Ok. Este es el momento en el que te citas así bien loco. Y me disparas puras de estas cosas. ¿No? Bien. ¿Dónde vas a salir? Para. Para darte todo mi cum. Sí. 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 Bueno. Wish Shot. Ese sí ya no me gusta tanto. ¿Verdad? Pero. Ok. 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 No me pegues güey. No. Me tenía que pegar. Ok. Mientras no me peguen más. Podemos ganar esto. Este es el que sí me pega más a menudo. Porque me cuesta más trabajo esquivarlo. Uh. Uh. Gracias. Habría estado bien que me dieras otra cosa. Pero está bien. Yo te lo recibo. Este siempre me pega en esa cosa. ¿Le meto Fear o las? No. No. Hubiera usado la Blank Run. ¿Sirve contra estas cositas? Ok. ¿Por qué? No. Bueno. Al menos es. O sea. Ahora sí me está haciendo bien cabrón el Wish Shot. Y no quiero que me salga el Wish Shot. O sea. ¿Por qué me sale? Bueno. Dos golpes. Podemos recibir. Bueno. Un golpe en realidad. Podemos recibir un golpe de este güey. Pero será un poco horrible. Así que vamos a intentar que no nos pegue. O al menos no mucho. Ok. Bien. Bien. Vamos bien. Vamos bien. Disparo hiper lento. Pero ok. Está bien. Ahora va a empezar a jalar. ¿Verdad? ¿Vas a disparar? No sé. Ok. Que se me laguee. Pégale moscas. Pégale ahí unas mosquitas. Oh. Sí. Es verdad. Traigo el Fat Protector. Este güey. Luego. Así. Tira. No. No. Uf. 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 Ok. ¿Se quitan los mocos? ¿Se los quitó? No. No se los quitó. A huevo. Ah. Ya me puse nervioso. No.